Señora Señora, no es su culpa, usted no ha dado ni un minuto de su tiempo Me he enamorado como un contor, lo confieso Es su belleza que me atrae, lo comprendo Señora, usted no ha dado ni un minuto de su tiempo Me he enamorado como un contor, lo confieso Es su belleza que me atrae, lo comprendo Señora, señora, vamos a decirle al corazón No debes enamorarte de ella porque dueño tiene Si al corazón no lo manda nadie Señora, cerré mi puerta viéndole a mis sentimientos Y mis oídos enseñar repitiendo La quiero Señora Siento celoso cuando en la besa Siento un nudo en mi garganta Un trago amargo que envenena mis extrañas Si un día le falla, seré su dueño Señoras Yo no le pido que lo deje Si no quiere Yo no pretendo interponerme Si lo quiere Quiero que sepa que hay un hombre Que la quiere Y por usted Daría mi vida Señora Perdóneme Señora Si yo lo ofendo La quiero Pero debo confesarle lo que yo siento Señora La quiero Señora La quiero La quiero No es su culpa Es su belleza Señora Lo que me atrae Señora Yo lo comprendo La quiero Enamorado de usted Aunque tenga dueño Señora Yo no le pido Señora Que usted lo deje La quiero Si un día le falla Aquí me tiene Señora Cerré mi puerta Señora Huyéndole al corazón La quiero Si al corazón No lo manda nadie Señora Y siento celos Señora Cuando en la mesa La quiero Pero que cuando la quiero Oiga señora Si algún día le falla Aquí estoy yo El gallo Señora Yo lo pretendo La quiero Interponerme Señora Si no lo quiere La quiero Quiero que sepa Señora Que aquí hay un hombre La quiero Que usted la quiere Señora Y por usted La quiero Daría la vida La quiero La quiero Gracias por ver el video.